¿Estás desesperado porque ya llevas mucho tiempo entrenando fuertemente, pero tus amigos te siguen considerando un novato? ¿Llegas puntual, vas a todos los entrenamientos, pagas tu arbitraje y el entrenador aún no te da el lugar que tanto te mereces? O peor aún, el próximo fin de semana está por ir a verte tu crush y quieres verte como todo un profesional. ¡Sí, por favor! ¡Me urge demasiado! Creo que ya tengo todo lo necesario para ser un profesional. Cracks, si ustedes son de los que llevan tiempo practicando fuertemente, conocen lo básico y creen que ha llegado su momento para dar ese salto a nivel pro, pues han llegado al video correcto porque hoy hablaremos de 5 cosas que puedes hacer fácilmente para cambiar tu juego de nivel básico a nivel pro. Y sin más por agregar, empecemos con este top 5. Cuando vas iniciando en el fútbol es normal que comiences dando pases sencillos, pases en corto, nada complicados. Pero si tú quieres distinguirte de un novato a un profesional, debes de realizar pases más estratégicos, como por ejemplo los famosos cambios de juego. O no sé cómo los conozcan ustedes en su ciudad, me refiero a esos pases que van muy elevados, casi casi cruzando de lado a lado la cancha, de forma lateral. Esto con el fin de darle una mejor salida ofensiva al equipo. Por ejemplo, digamos que vamos conduciendo el balón por el perfil derecho de la cancha y de repente nos llega más de un oponente. Por lo tanto, el seguir avanzando será muy complicado. En lugar de rompernos la cabeza e intentar sobrepasar, burlarnos a todos esos rivales, lo mejor que podemos hacer, que es muy fácil, es simplemente dar un pase hacia el otro lado del campo, en donde por lo regular habrá menos oponentes, ya que la mayoría estarán en donde nosotros iniciamos el ataque, dejando así totalmente libre el lado contrario. Hay dos formas de realizar esto. Primero, digamos que ya tenemos control del balón, vamos conduciendo y de repente nos salen muchos oponentes, muchos rivales. Lo ideal aquí es ser muy rápidos y dar pases entre nuestros compañeros, estar controlando el balón con máximo uno o dos toques. No podemos retenerla demasiado si es que nosotros queremos ir avanzando con efectividad. Verás que con el apoyo de los compañeros, pases rápidos y precisos, podrás crear un gran ataque ofensivo. La segunda forma tal vez es un poco más fácil, pero a veces no nos damos cuenta cuando estamos dentro del campo de juego. Tenemos esa idea de que siempre debemos avanzar como en la primera opción. Pero si el equipo rival se posiciona de una manera en la que nos está dando todo el espacio para avanzar, lo único que debemos de hacer es conducir el balón hasta que un rival nos llegue. Hay veces que cometemos el error que el rival aún no nos llega y nosotros ya estamos dando ese pase o jugando de esta manera de uno o dos toques. Cuando sí nos da ese espacio, simplemente con avanzar a velocidad y esperar hasta que nos llegue un rival, ya que nos llegue, ahora sí damos ese pase a nuestro compañero. Si logras identificar en qué momento avanzar con muchos pases y en qué momento avanzar simplemente utilizando la conducción del balón, verás que avanzarás varios metros de forma efectiva. Bueno, 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 no necesariamente esto. A lo que me refiero, cracks, es que antes de recibir un balón y durante el tiempo que tengamos posesión de él, debemos de estar conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Yo sé que no todo el tiempo se puede estar con la cabeza elevada, pero sí debemos de tratar de hacerlo constantemente para saber cómo se mueven nuestros compañeros y así aprovechar esto para utilizarlo a nuestro favor. Ya que la mayoría de los novatos, cuando reciben un balón, por lo regular a la hora de conducir, se quedan siempre con la cabeza hacia abajo. Ya nunca vuelven a levantar la mirada para saber cómo es su entorno. En su mente se quedan con lo último que vieron antes de recibir ese balón y sucede lo siguiente. Por ejemplo, tú viste que antes de recibir ese pase, tu compañero iba corriendo hacia una dirección, pero por no elevar la mirada, no te diste cuenta que sí, iba corriendo en esa dirección tu compañero, pero hizo una finta, algún amague para engañar al defensor y poder salir corriendo en otra dirección para poder ayudarte y que le des ese pase con ventaja. Mientras tanto, tú te quedaste con la primera impresión y terminaste dando un pase mal, un pase erróneo. Hay que tener en cuenta que toda esta situación a veces sucede en segundos, así que si te tardas más en levantar la mirada, te perderás de muchísimas cosas. Así que amigo, te invito a que no desaproveches estas oportunidades de ayudar a tu equipo. La mayoría de los jugadores creen que con posicionarse en buenos lugares, basta y sobra para recibir un balón con ventaja. Esperando que el compañero tenga la oportunidad de observar o adivinar de exactamente en dónde se encuentran. Y como les comentaba en el punto anterior, donde te llega a tocar un compañero que no eleve demasiado la vista, la situación se pondrá muy complicada porque obviamente no sabrá en dónde te encuentras. Lo que debemos hacer aquí para ayudar a nuestro compañero es realizar una fuerte y clara comunicación. Alza la voz sin pena para que puedas saber tu ubicación y tal vez puedas realizar un cambio de juego o un pase más preciso para ti. Así que recuerda gritar bastante, obviamente sin hacerlo de forma ofensiva, para que sepan dónde te encuentras. También algo a considerar es la retroalimentación dentro de la cancha. Debes de apoyar a tu equipo ya que a veces como jugador no nos damos cuenta al 100% de lo que está sucediendo en el campo. A veces una perspectiva externa como compañero nos puede ayudar o nosotros podemos ayudar a que se den cuenta de esos pequeños detalles que les pueden ayudar a mejorar su desempeño en el juego. Si nosotros podemos saber en qué estamos fallando o qué podemos mejorar durante el partido, obviamente tenemos más oportunidades de resolverlo de inmediato y corregirlo para tener un juego de mejor calidad. Si quieres sobresalir de los demás, debes de ser creativo, debes atreverte. Pero obviamente sí es que tienes los fundamentos, claro. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a que si quieres realizar algo locochón, debes de tener un entrenamiento previo con experiencia. No lo hagas solo por hacerlo, hazlo inteligentemente. ¿Tú crees que Cristiano Ronaldo se aventó aquella chilena tijera sin antes haberla practicado? Para nada amigo, durante mucho tiempo en los entrenamientos Cristiano la estuvo practicando bastante. Así que si vas a atreverte con un remate creativo, algún regate, sombrero, túnel, lo que tú quieras, pues ese movimiento que tienes planeado debes de practicarlo muchísimo. Hasta que lo tengas bien dominado, casi casi hasta que lo hagas con los ojos cerrados. Que por supuesto, déjenme decirles, ustedes ya llevan una gran ventaja. Porque seguro si nos siguen en todas nuestras redes sociales de titanes, en donde subimos todos los días algún regate, algún skill, ustedes ya tienen conocimiento de esto, ustedes llevan tiempo entrenando estos skills. Y por supuesto, cuando quieran atreverse a ser creativos dentro de la cancha, ya tendrán un entrenamiento previo a esto. Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado muchísimo. Muchísimo, no olviden apoyarnos con su poderosísimo like, así es. Y también su grandioso, hermoso y bello comentario en la parte de acá abajo, para saber qué les pareció este video y qué próximos quieren ver aquí en Titanes. Ya saben que leemos todos sus comentarios y por supuesto, muchas gracias por su apoyo. También no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, porque como ya les había comentado, estamos subiendo videos todos los días, que no quiero que se pierdan por nada del mundo. Yo soy Capi amigos, espero les haya gustado mucho el video y nos vemos la próxima.